Jajajaja Mirá como está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mirá como está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré ¡Vámonos, pibe! Están agarrando y las chicas entregando Mirá como está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mirá como está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré La piba moviendo el culito Bailando este huevo me la iré Más abajo, más abajo Yo quiero ver como me lea en este tajo Y que la balanza me responda Y aquí llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Y aquí llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiecen la ronda Y aquí llegó María, María de Colombia 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 ¡Vamos! 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 Me intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que estoy contigo a dormir Que lo olvides un voy Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Andra a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Volví a ver Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo que hiciste en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi amor puede darte todo Cuando no vale nada Me vas a extrañar Todo lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tomiste más Si piste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este Se nos pasa y se olvida Y nadie sabrá Haciendo todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Entregaron mi corazón A quien no lo merecía ¡Ey! ¡Huepa, hey! ¡Huepa, jepa! ¡Esta es mi lompeta! ¡Oh! ¡Decide mi chocono negro, mamita! Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar las cumbias Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar las cumbias Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Agachate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' adentro y pa' afuera Agáchate y levanta, tu collera Así no te pegueo, paredes para afuera Vamos a bailar ¡Vamos los cugides! ¡Un viaje vieja con los tres! Con esta caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jete No muevas esa cuna, no despertas el nene Con esta caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jete No muevas esa cuna, no despertas el nene Si te van a cagar los perrines de verduras No tengas ninguna duda Si es que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero un hijito en los giles Quiero un hijito en los giles Que calor, que calor que tengo, soy que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí, yay, 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 yay Supermercado, supermercado Y ahora suena el robo, suena el robo, suena el robo Que calor, que calor, que calor que tengo, soy que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora Suena el ron con vos Suena el ron con vos Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado tómate el palo Si sos casado tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pipas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Rap Si sos soltero ven y móvila Ya estás casada no pasa nada Tu novio no está Pónete reservada Ese gil está durmiendo Vení me ñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado tómate el palo Si sos casado tómate el palo La piba quiere chacha La piba quiere chacha Por la cola Bien, bien, viola La piba quiere chacha La piba quiere chacha Y la piba es de más morada Hasta la mandor le va a malar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Baila, define, baila Qué risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Se te ve Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Su meña me la de calpalo Y leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Y dice una chica que le gusta el boom boom Que le gusta el boom boom Que le gusta el boom boom Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea boom boom Se meña boom boom Y su meña chica que le gusta el boom boom 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 Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea boom boom Se meña boom boom Su meña me la de calpalo Y leña con mi hacha hasta que caiga Su meña me la de calpalo Y leña con mi hacha hasta que caiga Pim pum pan mamucha Leña para el carbón Pim pum pan mamucha Leña para el carbón Baila de mi ni pala Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te ve Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Su meña me la de calpalo Y le digo mi hacha hasta que caiga Su meña me la de calpalo Y le digo mi hacha hasta que caiga Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y así quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y la cumbia se baila así El gordón ruiz El gordón ruiz No sé Hoy te vi Te vi Te vi Te vi Y me quise morir Te vi Te vi Te vi Te vi Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Y me quise morir 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 Si para mí Y me quise morir Vuelve Y me quise morir 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 No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir Y me quise morir Y me quise morir Y ya no quiero más tu amor Y me quise morir 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 La noche comienza, yo quiero bailar La moja resica, algo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, baila Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Mujeres, lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujeres, lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas bolitas que vienen y van No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, de salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, de salir Y ahora me encuentro muy feliz La palma, los niros, que les cabezas, judas La palma, las nivas, que les cabezas, judas Me encuentro muy feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llega de mucho dolor Toda mi alma Con la defensa No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No puedo explicar que tos dos Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Que allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que me den un mapa porque está perdido No sé caminar, si no es contigo Intento volar, pero no llevo alas Y me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas El viento trae de su casa esta melodía Que es que no acaba Tiene el cariño, corre A ver si ahora te animas Que hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta acordar Y creo, creo, que me hice grande Ya te puedo aplastar Vas de nuevo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme Si no me borraste mal Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste Bebé, pensabas que era gratis lastimar Y me quise con todos mis pedazos Bebé, mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre Bebé, me hiciste cada gota derramar Hoy no quisiste devorarme Pero yo sigo atrás Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste de estar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tus corazones, tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animo A ver si ahora te animas Dale zorrita Júpimela Esa colita Te la quiero apoyar Dale zorrita Júpimela Júpimela Esa colita Te la quiero apoyar Júpima Y eso Otra vez Del ímpito Fá puta ¡Ah! ¡Talhezorita! ¡Muvenida! ¡Sí! ¡Esa colita! ¡Te la quiero apoyar! ¡Talhezorita! ¡Muvenida! ¡Esa colita! ¡Te la quiero apoyar! ¡Ah! ¡Esa colita! ¡Y otra vez! ¡El divino papá! ¡Ah! ¡Y papá la pajo, a pajo, a pajo! ¡Y papá la rípa, rípa, rípa! ¡Qué loca está esa puta! ¡Y mira qué, qué está linda! ¡Mofí la cacerola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mofí la toda! ¡Eh! ¡Mofí la zorra! ¡Y ya no aguanto más! ¡Y suenan los! ¡Mofí la razón! ¡No! 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 Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola A veces el baile como un pobre se recoca A los nubes ya loca Le gusta que la miren Toda y que la miren Toda y que le miren toda esa cola Esa viva tan pachata Te mueve todas las negras Te meneas de calita Y la cola nunca entrega Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda y que la miren Toda esa cola A Soy el baile con su minifalda Y encima me busca tu vieja Porque su hermana no te entregó Encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Encontré la solución Al problema de la resta Me mantengo en la joda Borracho hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Otra vez nos vamos a la esquina Andamos en la vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Mira como la baila Mira como la cosa La rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Y los pripes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pripes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vueltas, te saltan, te apoyas el rabo Menea la cola y pásate abajo Y te das vueltas, te saltan, te apoyas el rabo Menea la cola pa' abajo Cumbia rama, que gata La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Que se menea para un lado y para el otro Cumbia rama Yo me pongo re loco cuando ya mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante y ya la mueve pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante y que la mueve pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Rosario, cántame Baila mi cumbia De Guanabari, de Guanabari Guadribe Es hora, es que suene mejor Dios Cumbia Eva Eva, sí va a mí contigo Quiero estar contigo Sí va a mí contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Quiero Que lo bailes lindo Pico apretadito En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Yo quiero ser Que te rompe corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Lleva Lleva Llévame contigo Quiero estar contigo Lleva Llévame contigo En la rueda de cumbión En la rueda de cumbión Escúchame El Gordo Luis El Gordo Luis Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro un bombón masticable Es como el bombón 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 Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir Teojame la celda que me quiero ir Otra prisión Otra prisión Otra prisión Otra prisión Otra prisión Para los unidos, Jimmy y su bombonero Baila morena, baila hasta cumbia Que suene el llamador Mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de mi acordeón Que te hagan una ronda Así mueves el toto Así mueves el toto El toto pa' delante, el toto pa' atrás 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 ¡Aquí mi gachito! El toto pa' delante, el toto pa' atrás El toto pa' atrás El toto pa' atrás Ya me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largaste No te hagas No te hagas No te hagas La nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da No me enteré La puta que es dos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla del dos No te hagas Déjate de joder Y no te hagas la loca Ando a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largaste Déjate de joder Y no te hagas la loca Ando a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largaste Me diste un beso y casi me mataste 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 ¡Dive Giorno! Ay, Andrea, vos es que soy ligera Ay, Andrea, que puta que sos Ay, Andrea, te gusta la fija Ay, Andrea, que puta que sos Si pintas una cucha, rebollas tus caderas Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los fives, rebollas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, así, así Con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, así, así Con las manos para arriba Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, así, así Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, 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 así De mis recuerdos ¿Dónde está, dónde está, dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? ¿Dónde está, tu amor, ese amor que me jurabas tú? Y dice ¿Cuántas promesas? Tu cariño mi dolor ¿Cuántas promesas? Me dejaste sin amor ¿Cuántas promesas? Tu cariño mi dolor ¿Cuántas promesas? Aquí fui yo el perdedor Oye, ¿cómo dices? Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy emprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y, me ha contado cosas de ti Una caratita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón ¡Ven mi amor! ¡Para mí! ¡Hey! Quiero yo enamorarte a ti Mas no quiero ya, no quiero tus mentiras Si el amor en que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco Yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no voy a entrar Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete de la niña, mi madre de aquí ¿Cómo no vas a poder? Si te tienes que perder Agua que no te beber Déjala correr Si tú no la quieres más ¿Por qué? ¿Por qué no te doy? Si tú no te quieres ir Déjala salir Pero si la vas a dejar Que ya se pueda escapar Si a mí no me pongo a esperar Por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos, mamá Con sus polleras amarillas A todos los vuelvo locos, mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos, mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos, mamá Con sus polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo sin parar Y ahora que quieres que empecemos de nuevo, es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te entiendas, dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor, yo moriré Si sé bien que a ti, nada te costará Olvidar ese amor, por otro amor Música Música Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor, yo moriré Si sé bien que a ti, nada te costará Olvidar ese amor, por otro amor Música Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Siento abrigo en las noches de frío Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es así Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de madrón Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di De los quiero felicitar Se compra con dinero Hazme de un amor sincero Que vivir en soledad Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosca un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado y ¿saben qué? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te desplazó que sos amigo Yo no voy a pegarme por su traición Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te desplazó que sos amigo Yo no voy a venderme por su traición Cuando era chico me decía una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Que si me portaba mal Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la milusa Porque siempre lo dejaba Por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Se la vamos a tomar Toda Se la hace Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba Me llevaba El viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que, 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 que Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la milusa Porque siempre lo dejía Por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Y que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Se la vamos a tomar toda Y que se pudra todo Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Se la vamos a tomar toda Que venga Gracias.